¿Qué es el virus? Uno de los trastornos más característicos del COVID es la afectación del olfato, la pérdida del olfato que se llama anosmia. Lo que se está viendo es que pasada la enfermedad, ya recuperados, esto puede dejar secuelas, que van de distinto tipo, lo que llaman las paromias, alteraciones del olfato, y de esto se trata. Y mejor que yo, lo explique quien lo sufre. Acá estoy haciendo una pechuga rellena con salsa de champiñón. Bueno, esto tiene un aroma que, por mi recuerdo, ya sé cómo es, digamos. ¿Y ahora qué olés? No, y ahora nada. Por eso, nada, nada. Puede ser ananá, puede ser frutilla, o puede ser un ahumado. Muy bueno. Julio, ¿nos podemos sacar el barbijo? ¿Cómo estás? Bien. Y voy a explicar, estamos en un ambiente ventilado. Julio ya tuvo COVID, yo tuve COVID y tengo las dos dosis de AstraZeneca allí. ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, lo que me pasa es que no tengo olfato, y desde que olfato gusto, desde febrero que tuve el COVID, ya pasó todo este tiempo. Y lo que me viene pasando hace dos meses es que tengo, el poco olor que siento es apodrido. Lo tengo que desgrasar con vino blanco. Esto es algo que se siente. Correcto. Sí, claramente. Además, al salir el humo, el olor se refuerza. Se refuerza, sí. Sí, porque esto realza los sabores. Claro. Bueno, ve, yo por ejemplo, ahora siento con el vino ese olor feo. Me pasó, por ejemplo, porque con otra cosa que me pasa al sentir ese olor es con el perfume. Y me pasó de ponerme perfume y sentirme olor apodrido. ¿Cómo fue tu enfermedad? ¿Qué síntomas tuviste? ¿Cómo fue el curso? Lo que me pasó, empecé a sentirme así como con mucho dolor de cuerpo, cansancio, mucho dolor de cabeza. ¿El problema del olfato fue uno de los primeros síntomas que tuviste que te llevó a darte cuenta o a sospechar que podías tener COVID? Y sí, porque los otros síntomas de dolor de cuerpo, eso yo pensé, digo, será una gripe. Obviamente uno ya sabiendo lo del COVID es como que presta atención, pero algo nuevo era despertarse y no tener gusto. Entonces ahí dije, no, esto tiene que ser el COVID. No, la verdad que no, ninguna. Nada. La anosmia, doctor, es la falta cuantitativa del olfato. En esta pandemia lo que ocurre es que el paciente pierde de manera abrupta y súbita. Y es tan notorio lo que le pasa que el paciente recuerda el momento en que pierde el olfato e incluso el sabor. Porque el olfato da el 80% del sabor, doctor. Es decir, primero no sentías, no percibías el olor y después empezaste a percibir un olor desagradable. Claro, claro, desagradable, sí. Por ejemplo, con el shampoo, con el olor al café, los mismos olores. Si preparo café siento el mismo olor que siento con el shampoo cuando me baño. Un olor a podrido, desagradable. Con una gaseosa también, estas gaseosas colas también, si la tomo, es el gusto apodrido más allá del olor. Así que en esas cosas. Ahora, Julio, una de esas cosas que son casi coincidencia del destino, justo vos trabajás como chef, como cocinero. Así que para vos, digamos, la olfación es una herramienta de tu trabajo. De mi trabajo y bueno, por eso también hace un tiempo atrás, como no me volvía y todo, digamos, empecé a prestarle más atención porque dije esto, más allá de una cuestión de salud, también te afecta un poco anímicamente, una cosa así, por no oler lo que estás haciendo. A mí me encanta cocinar, yo amo cocinar y no sentirle el sabor o el gusto o el olor de lo que estás haciendo. Si bien yo cocino por memoria muchas cosas, pero como es para otra persona, uno tiene que saber lo que está haciendo, lo que está poniendo, si le falta sal, si no le falta sal, si está picante, bueno, ese tipo de cosas. En mi casa me dijeron, mirá, esto tiene otro gusto, está medio raro, está más salado. Bueno, entonces dije, bueno, claro, si yo no lo siento, ¿cómo me voy a dar cuenta? Así que vos sos el que le vas marcando el punto, la cantidad también. Tanto como sal, como sabor y aroma. Perfecto. Lo que yo te recomiendo es sacar todos los olores de tu casa, todos los olores, que haya un blanco, incluso hasta el perfume, no te perfumes más. Y otra cosa importante con todo esto que vos estás padeciendo, es que tengas cuidado con la llave de gas. Tengo anotado acá un poco para no olvidarme el gas, lo de la basura, esa es como una ayuda de memoria porque me olvido, salgo y me olvido. Si dejara la basura el otro día volviera, no percibirías el dolor, claro, no percibiría, claro. Bueno, traté de buscar ayuda para ver si, porque dije, bueno, esto obviamente solo no sé si va a poder porque escuchaba diferentes cosas. Que sí que te vuelve a los 15 días no pasó y se prolongó en el tiempo. Entonces dije, bueno, voy a buscar ayuda. Por suerte encontré una doctora que me hizo ver algunas cosas que desconocía. Empecé un tratamiento también con ella. Lo que generalmente se hace es un tratamiento con antioxidantes, con neuroregeneradores, complejos vitamínicos. Necesito que lo huelas y si podés, recordar. Acordate de lo que habíamos hablado, que los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones, de personas. Dale, vamos. Puede ser anís, puede ser ananá, puede ser frutilla o puede ser un ahumado. Ninguno. Ninguno. Ok. ¿Se recuperan los pacientes? La gran mayoría se recupera, doctor. La gran mayoría sí se recupera. ¿Es fuerte o suave? Suave. ¿Es rico o feo? Es rico. ¿Te traigo algún recuerdo? Sí. ¿A qué te vas a acordar? ¿A la vainiña? Sí. De los 20 doloros que yo te presenté, vos acertaste 12. Esto con tratamiento se va a resolver. ¿Cuánto puede durar todo esto? Y esto dura de seis meses a un año algunas veces, doctor. Hay que imaginarse este infierno, ¿no? No solo se quedó sin olfato, que eso es algo como que más o menos se aceptó, sino que todo lo que huele, huele a podrido. Y encima él cocina, se encarga al revés, de trabajar con los gustos, con el olfato, y él está atrapado en el olor a podrido. Efectivamente. Este es un verdadero drama, no solamente para él, digamos, su trabajo, sino una de las cosas que manifestamos que puede ser un elemento también riesgoso para la vida. El olfato te permite oler la pérdida de gas, ha quemado muchas cosas y es un elemento a veces preventivo. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en cuenta y esto se recupera. Eso es fundamental y en el final de la nota lo veíamos. Hay una esperanza con ese tipo de tratamientos que vos mostrabas, Nelson, de ir recuperando de a poquito el olfato porque es una cuestión neurológica. Efectivamente, es un cuadro absolutamente neurológico con recuperación, que exige además que tiene tratamiento. Que tiene que entrenarse, eso me llamó la atención, como que con entrenamiento mejorás. Bueno, es como el músculo. Increíble. Una vez que rehabilitas el músculo, vos en la medida que lo entrenás, tenés la posibilidad de recuperarlo. Y la nota tuvo un final feliz porque él, cuando ustedes vieron que la doctora Cuevas le hacía las pruebas, se sorprendió porque la última vez él no olía ninguno. Y ahora había olido doce. Había olido doce. Así que no sabés cómo le cambió la cara. Y fue una cosa impactante verlo porque además el olor es algo que te produce una respuesta instintiva. Es decir, vos hablés algo y reaccionás. Y él, por supuesto, que venía de oler nada y cuando empezó a oler se sorprendía porque le impactaba, es decir, tenía una impresión sensitiva, sensorial, de la nada. Esos olores hasta que lo irritaban inclusive. Así que tuvo un muy buen final feliz la nota que le augura que efectivamente se va a recuperar. Que es tiempo y tratamiento. Así es, efectivamente, para que lo sepan. Es muy importante que la gente esté informada y que sepa que tiene que acudir a tratarse esto. ¿Se puede saber o calcular qué porcentaje de personas afectadas con COVID terminan con algún síntoma vinculado a esto, alguna secuela vinculada a la pérdida del olfato? Mira, los porcentajes varían porque efectivamente como esto se da en el tiempo, el síntoma es de los más comunes. A veces en el 60% de los infectados tienen alteraciones del olfato y el sabor. A veces inclusive más. ¿No es cierto? Y hay que tener muy en cuenta que esto supera al cuadro clínico. A veces que vos tenés el cuadro de fiebre y demás, te dieron el alta epidemiológica y vos continúas con esto para que lo sepamos. Es uno de los elementos que ofrece el COVID. Porque así como quedan estas secuelas, quedan otras que vamos a ir mostrando en lo sucesivo aquí entre la noche para ilustrar a la gente. Gracias, Nelson. A ustedes un gusto. Un placer.